¡Miren, miren, miren! ¡Es la Littlest Pet Shop! ¡Bienvenidos a Littlest Pet Shop! Bueno, hola mascotas. Ya no están en el mundo de los humanos. Ahora están en un mundo creado solo para ustedes. Donde pueden correr, nadar, volar o escarbar en el suelo. Y tendrán mucho que hacer en este maravilloso mundo de... ¡Portocat! ¡Ah! ¡Ese video es súper anticuado, Mr. Yad! Necesito uno nuevo que tenga personalidad y energía. Y tal vez algo de jazz. Mi persona en el mundo de los humanos ve muchos programas de viajes y creo que yo podría presentar uno aquí, solo para mascotas. Bueno, Beb, eso es... Yo podría mostrar los alrededores de Potocat. He estado practicando mi voz de presentadora. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Beb? Potocat. Un mundo con lugares asombrosos, mucho para ver, montañas para escalar y... ¡Beb! Puedes hacer un nuevo video. ¡Genial! Gracias, Mr. Yad. Bueno, estos son los materiales que necesito. Una cámara digital preferiblemente resistente al agua, un selfie stick, un programa de edición, un steady cam, estilistas y maquilladores, un profesor de canto, una limosina y... un tazón de lechuga romana en rodajas. ¡Tómate en esto! ¡Genial! ¡Esto me sirve! ¡Oh! ¡Hola! No los había visto ahí. Oh, bienvenidos a Potocat, un mundo solo de mascotas. Soy Bev y les mostraré todas las cosas divertidas que este lugar puede ofrecer. Con la ayuda de mi monocamarógrafo Clix. ¡Saluda, Clix! ¡Empecemos con un tour por la Littlest Pet Shop! ¡Vengan conmigo y vean! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola de nuevo! La Littlest Pet Shop es el lugar de encuentro para todos en Potocat. Ya sea que quieran acurrucarse en un acogedor rincón... ¡Meow! ...o comprar... ¡Yo quiero el rojo! ...o pasarla bien con todos sus amigos. ¡Divertirse con todos sus amigos! Esta es tu señal. Mucho mejor que el video anterior, ¿no? Bueno, Bev, yo... Aún le falta mucha edición y tal vez algunos filtros más. Además, hay muchos otros lugares para visitar aquí en Potocat. El crucero, el salón de belleza Shakenfly... Me gusta. Puedes hacer más. ¿En serio? ¡Vamos, Clix! ¡Hay muchas cosas por hacer! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!